En el sueño del ayer, que hoy no es realidad He tratado de encontrar al ángel que he perdido Y en el cielo seguro está durmiendo, yo lo sé Tengo el miedo que al despertar ya no estarás conmigo Es la triste realidad que no puedo cambiar Quisiera partir de aquí y encontrar mi camino Alguien me espera al otro lado de este lugar Sé que está Voy a encontrar todo el valor para aprender a olvidar Y quiero gritar, gritar, te amo Y quiero soñar, soñar en ti Sé que este sueño poco acabará Y que otra vez te irás Y quiero gritar, gritar, te amo Es la triste realidad que no puedo cambiar Quisiera partir de aquí y encontrar mi camino Alguien me espera al otro lado de este lugar Sé que está Voy a encontrar todo el valor para aprender a olvidar Y quiero gritar, gritar, te amo Y quiero soñar, soñar en ti Sé que este sueño poco acabará Y que otra vez te irás Y quiero gritar, 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 te amo Y quiero gritar, gritar, te amo Y quiero soñar, soñar en ti Sé que este sueño pronto acabará Sé que este sueño pronto acabará Y que otra vez te irás Y quiero gritar, gritar, te amo Y quiero otra vez soñar en ti Gracias por ver el video